Hace su arribo al escenario una banda de vasta trayectoria y experiencia en la interpretación de J-Music, soundtracks de videojuegos, así como openings y endings de importantes exponentes del medio anime, tales como Hironobu Kageyama, Asian Kung Fu Generation, Ayahirano, X-Japan y Ana Tsuchilla, entre otros. Con numerosas presentaciones a lo largo de la República Mexicana y porque ustedes lo pidieron, de regreso en Oaxaca, Diorna, Kakaroto, Alberto, Fer, Tonatiud, Denigris y Batako. Ellos son... Kamikaze.